Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo tutorial 3D Hoy estrenamos una sección llamada el consejo de ZBrush Y os voy a explicar por qué he creado esta sección y en qué va a consistir, ¿vale? Muy resumidamente, he creado la sección porque hay semanas que por X o por Y no puedo subir vídeo, no puedo hacer un vídeo Entonces, en vez de que se quede esa semana sin vídeo, prefiero subir como consejos que doy ZBrush De hecho, los consejos que voy a dar aquí en 1, 2, 3 minutitos van a ser Entonces, estoy seguro que muchos de ellos os van a gustar muchísimo, ¿vale? Entonces, yo creo que es una sección bastante atractiva y además, pues eso, traigo sí o sí un vídeo Aunque no pueda, pues 2, 3 minutitos puedo sacarlos de cualquier momento, ¿vale? Y os prometo que van a ser cosillas que me estáis preguntando una y otra vez Y os la voy a resolver, incluso os voy a dar consejos para vuestros modelos en nada, en muy poco tiempo, ¿vale? Y vamos a inaugurar esta sección con una pregunta súper, súper, súper típica Que además, lo acabo de ver en un mensaje que me habéis enviado He visto un comentario, no sé si... no, era un comentario Joder, es que he estado respondiendo algunos comentarios y mensajes Y no sé si era un comentario o un mensaje, pero bueno, da igual La cosa es que me decís Mira, yo tengo un modelo, tengo subdivisiones Y cuando hago Dynamics, pierdo el detalle Pongo el Dynamics máximo, o sea, pongo el 4000, pero pierdo detalles ¿Qué puedo hacer? Pues bueno, ahí va el consejo O por lo menos, en este caso, una duda de estas que soléis tener bastante a menudo Fijaros, tengo aquí un modelo con X detalle, ¿vale? No hace falta que tengamos el Dynamics máximo, ¿vale? Con que... Vengamos aquí... Dynamics, aquí estamos Y fijaros, voy a hacer un Dynamics, ¿vale? Imaginaos que ese es el Dynamics máximo Siempre se puede llegar al máximo de Dynamics, ¿eh? Yo no lo estoy poniendo al máximo, pero se puede llegar al máximo Pero, ¿qué podéis hacer si el Dynamics no os da para más? No podéis poner más Dynamics Muy, muy, muy sencillo Fijaros Vamos para atrás Tenemos todo el detalle Como veis, hemos perdido todo el detalle Y lo único que tenéis que hacer es Hacer grande el modelo Y fijaros que con el mismo Dynamics Con el mismo número de Dynamics Fijaros ¿Lo veis? Así que, si queréis hacer un Dynamics Y veis que en el tope no coge todos los detalles Simplemente con que hagáis grande vuestro modelo Ya cogería todos los detalles posibles Porque el Dynamics Cambia según el tamaño Está relacionado con el tamaño del modelo, ¿vale? Así que, este es el primer tip De esta clase de tutoriales Bueno, tutoriales, consejos de ZBrush Que os voy a dar Hoy no he podido traer uno más largo Porque estoy Vamos Ya os contaré la siguiente semana Cuando os presente el modelo Pero estoy, la verdad, bastante loco Con ZBrush Porque me está craseando por todos sitios Y esta semana estoy perdiendo mucho, mucho, mucho tiempo Con el modelo Y no sé si está corrupto el archivo No sé qué le pasa Pero me estoy volviendo loco Así que, por ese motivo No he podido traer esta semana Un vídeo más extenso Aunque yo creo que estos Os gustarán bastante Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo De verdad Un like favorito Os agradecería muchísimo Si queréis algún tutorial en concreto Ya sabéis, como siempre En los comentarios Si queréis algún consejo De algún tipo También en los comentarios Y nada Se agradece mucho Que todo apoyo al canal Que compartáis Y todas esas cosas Que ya veo que Por Facebook Por Twitter y tal Que mucha gente lo hace Y de verdad Lo agradezco muchísimo Así que nada Un saludito a todos Y por cierto La siguiente semana Venimos con los vídeos De los modelos De mi modelo Cómo lo he hecho Enseñando todo el proceso Y todas esas movidas Así que Viene cargadita La siguiente semana Pues nada Un saludito a todos Y adiós Y adiós